Alianza regresó a práctica luego de la derrota frente a Tolima el fin de semana pasado. El primer ítem del equipo es recuperar a algunos que tienen molestias. Es una semana que se llama el entrenamiento deportivo de restablecimiento. No es de meter cargas de choque, ni mucho menos. Y por el otro lado, preparar las posibles reemplazantes. El equipo de Barranca Bermeja trabaja con miras en lo que será el partido de la fecha 18, donde enfrente a Medellín de visitante. Obviamente sabemos que tenemos que asegurar nuestra clasificación. Va a ser un bonito partido contra un gran rival. También tenemos la posibilidad de sacarlos de competencia a ellos, que son un equipo fuerte para las finales. Así que esperemos poder hacer un gran partido. Esta semana me imagino que lo va a planificar de la mejor manera el profe para colocarnos a tono para lo que es este partido. Los últimos resultados no han sido positivos para el equipo dirigido por César Torres. Y bueno, esperemos utilizarla de la mejor manera. Hoy arrancamos ya nuestro trabajo de preparación con nuestro próximo rival independiente de Medellín. Y bueno, con esa ilusión y con esa mentalidad siempre de corregir, de mejorar y buscar las alternativas posibles para enfrentar el día domingo. Alianza marcha segundo en la tabla general de posiciones a un punto de su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Águila. Y preparar el partido contra Medellín, que es una plaza difícil, ¿no? Pero planteándolo bien, trabajándolo bien en la semana, pienso que podemos ir a sacar tres puntos importantes. El panorama que tiene Alianza en la Liga en cuanto a rivales es Medellín de visitante, Junior de local y Patriotas de visitante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!